Hoy le llamamos al Secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional, habla el señor Roberto Pianelli. Buenas tardes a todos. La verdad me pone muy feliz estar en esta casa, en este foro. Nosotros, como dijo el chico cuando instalé, la sacada con regalos y medianoche, con el Parlamento Nacional, los que venimos trabajando en la Institución Sindical por la Salud, intentamos en ese momento buscar qué recursos podíamos conseguir para poder evitar, pero no pudimos evitar algo que estaba decidido y que como ha hecho este gobierno, con un montón de leyes que favorece a los empresarios. No pudimos evitarlo. Pero, por suerte, los compañeros cuando vieron que la provincia de Buenos Aires se iba a ratificar o iba a adherir a esta ley, pudieron venir a hablar con los compañeros, con Mónica y los citadores. Bueno, yo los conozco porque siempre he venido acá a buscarlos para defender a compañeros. han estado presentes, han estado en otras ocasiones y no tenía duda que iban a estar a la altura de las circunstancias y iban a ser todo lo humanamente posible y generar esta nación que generamos hasta hoy para poder evitar que esta ley sea adherida a la provincia de Buenos Aires. Desde ya, obviamente, nos sentimos muy felices por llegar hasta donde llegamos. Y tenemos que prepararnos para lo que se viene. Porque no es casualidad, digo, ha salido desde el Presidente a decirlo, de la industria del juicio y toda esta violenta campaña contra los soldados laboralistas con los cuales vamos a estar mañana acompañándolos en el acto que van a realizar, sino que la pelea es por el sentido común. Y esa es la pelea que todos nosotros, en nuestro lugar de trabajo, en los lugares donde lleguemos, en el almacén, tenemos que dar. Porque de nuestros números, obviamente, nosotros podemos mostrarlo, por lo que recién los compañeros mostraron, pero nosotros tenemos la llegada que tienen ellos. Esto es número que podemos reproducir, le pedimos el poder, no podemos hacer los continuales. Pero ellos tienen un aparato cuadrado que está en toda nuestra casa, donde nos van a decir y nos van a abrumar diciendo lo contrario. Porque hay una pelea por el sentido común, un sentido común perverso, que esta gente quiere instaurar en la Argentina para poder avanzar. Porque querer convencer a la sociedad de que hay trabajadores que quieren ser mutilados, o que aceptan ser mutilados para cobrar dinero, que aceptan enfermarse para cobrar dinero, es de una perversidad absoluta. Yo no conozco ningún trabajador, ninguno, diría, no en la Argentina, me voy a decir que en el planeta no hay ningún trabajador que se quiere enfermar trabajando, ni que se quiere lastimar trabajando, ni que quiere morir trabajando, ni siquiera porque le den todo lo del mundo. Si uno se lastima, si uno se enferma, si uno se mutila, es precisamente porque no hay lo que nosotros reclamamos, y dice aquella bandera, no hay prevención, porque en los 90 pudieron implementar la ley de ART, y nuestro gobierno no tuvimos quizás la capacidad y la fuerza para poder revertir eso. Pero esto no se conforma con esto, viene por más, quieren explorar, mucho explorar, ni siquiera pagarte, no prevención. Y en ese sentido, qué responsabilidad de nosotros, las organizaciones sindicales, de los trabajadores, de los compañeros que en este momento levantan la bandera, dentro, en las próximas elecciones, en la bandera del pueblo trabajador, defender de que en verdad lo que necesitamos es una ley de prevención. Necesitamos que la gente no se enferme trabajando, necesitamos que el trabajador vaya a trabajar, gane bien y pueda salir para volver a su casa íntegro, no enfermo, y poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de su familia, poder disfrutar del tiempo libre, porque el tiempo libre, la vida y la familia, no es solamente para los empresarios, es fundamental que lo tenemos que recuperar para que eso lo tengamos todos los trabajadores, que toda la sociedad argentina pueda vivir bien, y en ese sentido no ser masa de explotación, como es lo que pretende esta gente, porque lo que buscan es tenernos como clavo, usarlos durante un tiempo, y después te enfermas, si te lastimas, ni siquiera pagarte por eso, tirarte, no te andarte a repito. Compañeros, es una tarea que tenemos por delante, la tarea, obviamente los sindicatos estamos comprometidos, los compañeros están comprometidos, pero es una tarea, una batalla para darle la opinión pública, en el sentido que tiene la sociedad, porque ellos para poder avanzar esto, tienen que convencer a la sociedad, y eso es lo que está intentando hacer, de que el trabajador no se ponga para nada, y eso es lo que intentan hacer. Bueno, nosotros tenemos que demostrar lo contrario, y que lo que es esto, es un gran negocio para los que más tienen, cada vez tener paz, y poder super explotar, porque esto es lo que están buscando, cada vez más. Nada más compañeros, muchas gracias. Muchas gracias.